Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Quintana, ella es Gloria Escobar, somos de estilo Quetzal, los creadores de los sacos de los caballeros, de los atletas que nos representan en Río 2016. Bueno, el diseño del textil artesanal que se utilizó para los sacos es inspirado de un perraje de Totonicapán, el cual fue realizado en telar de pie por artesanos del altiplano. Se utilizaron colores vivos, como el amarillo, el rosado, el morado, el celeste, y jaspe en colores negro y blanco. Hola, mi nombre es Sandra Valdés y es mi socia Emma Gutiérrez, nosotras somos las fundadoras de la marca NAN Guatemala y diseñamos los vestidos de las atletas que nos representaron en Río 2016. Pues básicamente quisimos tomar uno de los textiles tradicionales, normalmente nosotras lo que hacemos es inspirarnos en alguno de la comunidad ya existente y crear nuevos diseños, pero en esta ocasión, en participación con las atletas, se nos solicitó que fuera algo que gritara Guatemala. Entonces fue por eso que elegimos un diseño de un textil súper colorido. En realidad es un equipo que, gracias a Dios, es bastante grande, somos Emma y yo las diseñadoras, también está nuestra modista, que junto con su equipo confeccionaron los vestidos, y los tejedores, que fueron las personas que colaboraron haciendo los telares inicialmente. Fue para nosotros muy satisfactorio ver el trabajo, ver el trabajo representado en atletas que se dedican día a día, y que luchan por representar al país internacionalmente, y qué más que ver a los mejores de Guatemala representados ahí en los Juegos Olímpicos. Pues realmente es mucha satisfacción, alegría y una motivación a seguir luchando para que Guatemala cada día sea más reconocido, y creo que a través del arte y el diseño podemos lograr bastante en nuestro país, porque creo que el talento, tanto de nuestros artesanos como de los diferentes otros diseñadores que estamos trabajando actualmente, es muy alto. Les mostramos cuatro propuestas de sacos, en las cuales ellos eligieron una que fue, como comentaba, de la colección Prisma Multicolor, que es un saco que está realizado en lona, con detalles textiles, que lo tiene en la espalda, todo el bordado, pero ellos preferían que tuviera el detalle textil en el frente, para que al entrar los atletas al desfile, fuera lo primero que se mirara. Esto a nosotros nos llena de orgullo, también nos motiva a seguir adelante, porque no solamente es un triunfo para nosotras, para nuestra marca, para las personas que colaboran con nosotros, sino que también va de la mano con el triunfo de los atletas que nos están yendo a representar. Sentí un orgullo enorme y una felicidad, y la verdad muy agradecidos por esta oportunidad, el haber tenido la honra de haber vestido a los atletas.